Hola niños y niñas, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, esperando se encuentre bien en casita. Bienvenidos a una nueva sección de aprendizaje en el área de ciencias naturales de quinto grado. Soy la profesora Cindy Yorleni Guevara Amaya. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo un tema nuevo, esperándose de mucho provecho y así ustedes puedan obtener aprendizajes significativos. Recordarles siempre tomar las medidas de bioseguridad, siempre andar y portar su mascarilla, aplicar el gel y lavado de manos constante. Les invito a continuación a tomar nota del tema que vamos a desarrollar y anotar en su respectivo cuadernito. Como expectativa del logro del tema, tenemos, describen los ecosistemas naturales más importantes de Honduras y ubicarlos dentro del mapa nacional. Vamos a iniciar. Observemos ahí esas imágenes. Tenemos una pregunta muy importante que nos dice, ¿por qué sembrar un árbol? Pongámonos a pensar un momento en casita. ¿Por qué nosotros debemos de sembrar árboles, ya sea en nuestra comunidad o fuera de él? ¿Por qué es importante? Ahí tenemos unas opciones como, nos producen oxígeno, nos dan sombra, es hogares de aves, nos pone color a nuestra vida también, ese color característico que ellos tienen. Muchas veces nosotros necesitamos y siempre ocupamos de lo que son los árboles, porque si vamos a un lugar donde hay mucho calor y vemos un árbol, lo primero que nosotros queremos es ir a la sombra, ir abajo de ese árbol y sentir ese aire fresco que ellos nos proporcionan. Es por eso que es importante que nosotros sembremos árboles donde no los hay, ya que ellos sirven de hogar para muchas aves. Y el detalle es que cuando nosotros o se produce a la tala y se cortan, estos seres quedan sin un hogar. Dentro de este tema tenemos el ecosistema tropical natural de Honduras, pinar. Tenemos varios, varios ecosistemas tropicales de Honduras, pero del que vamos a hablar en esta mañana es sobre pinar. ¿Qué es un pinar? Es un lugar poblado de pinos, como lo dice. Todos nosotros conocemos lo que son los pinos y vemos el tamaño de ellos, sus características, el color que ellos tienen. Son bosques subtropicales de coníferas o también bosques de pinos o bosques pinar que constituyen un bioma forestal terrestre, también denominado bosque de coníferas. Cuando hablamos de coníferas nos referimos también a lo que son los bosques exclusivamente de pinos. Como podemos observar en la imagen ahí, el color y las características que tienen cada uno de ellos. ¿Por qué es un bioma? Porque dentro de esos biomas hay seres bióticos y abióticos donde hay vida. Son aquellos bosques que poseen especie de árboles con fruto en forma de cono o piña, como el pino, ciprés, etc. Estos permanecen con hojas durante todo el año. Si observamos ahí en las imágenes lo que tenemos ahí, nosotros conocemos comúnmente como bellotas. Muchas veces si nosotros hemos ido en un bosque o vamos en un lugar donde encontramos varios pinos, lo que hacemos es recogemos, las observamos. Hay unas que están cerradas y otras que van abriendo, como observamos en la imagen ahí lentamente. Cuando va esparciéndose, va esparciéndose. Entonces ahí tenemos las bellotas y muchas veces las ocupamos también para elaborar algunos trabajos, más cuando es ya Navidad, las usamos para colocar de adorno o para hacer algún tipo de trabajo. Entonces ahí observamos el proceso que estas bellotas tienen y todos, todos, todos los pinos las poseen. ¿Qué amenazas tenemos? Amenazas de los recursos genéticos del bosque de coníferas. En relación a este punto y en las prácticas sostenidas con profesionales y personas involucradas en el proceso de investigación y manejo del bosque de pinos, se mencionan como amenazas las siguientes. Las plagas forestales es en la actualidad un problema latente en el bosque pinar hondureño. Se habla de la destrucción de 15 mil hectáreas de bosques. Dentro de estas plagas, si recordamos, tenemos la plaga del gorgojo. Esa plaga ha amenazado con todos los pinos habidos y por haber en nuestro país y hemos observado cerros completos con ese color característico rojizo, lo que significa que todo ese tipo de pino, que observamos del color café característico, que ha sido atacado con la plaga del gorgojo, ha habido que talar. Han habido zonas donde han quedado los cerros completamente desnudos, sin árboles, por la causa de lo que es la plaga del gorgojo, que aún ahorita en la actualidad, en estos tiempos, tenemos todavía pinos infectados con esta peste de la plaga y han tenido que cortarlos. Y cuando hemos ido en el camino, hemos podido observar aquellas zonas donde era antes estaba lleno de pinos, ahora ya no hay ninguno por lo mismo, porque es una plaga que contagia árbol tras árbol tras árbol y es ahí donde hay que botarlos, hay que cortarlos para que no se sigan infectando las demás partes. Y es por ello que eso ha venido a afectar a lo que es también tanto el cambio climático, todo el ambiente en sí, el ecosistema, porque todo el hábitat que hay ahí, todas las especies animales han tenido que buscar otras zonas por lo mismo, porque al ya no haber lugar o árboles en esa zona, tienen que pasar a otro lugar. También tenemos los incendios forestales, provocados por los diferentes actores, quienes son agricultores, ganaderos u otros actores. Es también una gran amenaza para los recursos genéticos del Bosque Pinar, los incendios. Sabemos que cuando un bosque o una zona agarra fuego, no es cosa fácil de apagarlo. Y debemos de ser conscientes, porque hay personas, ¿verdad?, que quizás andan fumando o tiran un cigarro, entonces eso puede provocar un incendio. O cuando alguien de picardía viene y enciende un fósforo y le mete fuego, sabemos que es una lucha que hacen los bomberos para poder apagar, como observamos en la imagen ahí. Y es triste y lamentable ver cuando un bosque agarra fuego, porque sabemos que muchos animales que viven ahí, pues quizás mueren quemados. Y da pesar, porque cuesta, cuesta reponer y recuperar nuevamente una zona que antes estaba llena de árboles, cuando agarra fuego, esperar, ¿verdad?, que se apague bien y ir a reforestar, que es algo que nosotros debemos de hacer y tomar conciencia en esa parte. Tenemos el pino, pinus o carpa. Se eligió durante el gobierno de Miguel Paz Barahona, quien mediante acuerdo número 429 emitido el 14 de mayo de 1928, declaró el pino como árbol nacional de Honduras. Su representación de la flora en el país se basó en el hecho que el pino es el árbol que de manera natural predomina en los bosques hondureños. Se nos hace familiar esto, ¿por qué? Porque siempre en nuestros centros educativos, todos los años, los 30 de mayo, celebramos lo que es el día que es del árbol. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ecosistema en Honduras tenemos diferentes clases de pino y siempre hacemos actividades con los estudiantes en el que o bien vamos a sembrar árboles. Siempre hablamos y hacemos conciencia ese día sobre lo que es el pino, ese día del árbol. Incluso hacemos quizás viajes o vamos de paseo con nuestro maestro o maestra de nuestra escuela y así hacemos un recorrido sobre este día tan importante como el 30 de mayo, el día del árbol. Al igual siempre recordarles que tenemos el himno alpino, el himno alpino que en el centro educativo nuestros docentes se encargan de enseñarlo. Por lo mismo, porque eso representa la flora de nuestro país. A continuación, atentos, van a observar un video. Luego de que observen ese video, van a notar lo más importante y lo que más les gustó de él mismo. Los bosques abarcan unos 5,4 millones de hectáreas en Honduras, casi la mitad del área total del país. Ello incluye bosques latifoleados, bosques de pino y muchos otros tipos. Estos bosques son ricos en biodiversidad e importantes almacenes de carbono. También proporcionan medios de vida a las poblaciones locales. Durante años, se han visto amenazados por actividades insostenibles, como cambios en los usos de la tierra, tala ilegal o minería. Estos bosques deben ser protegidos para asegurar un mejor futuro económico, social y ambiental en Honduras. En conclusión, tenemos que las plantaciones de pino son muy beneficiosas, favorecen las condiciones óptimas para que se desarrollen los bosques nativos. Cuando hablamos de bosques nativos, son aquellos bosques que no han sido tocados, son aquellos bosques que son protegidos y son cuidados para que nadie los vaya a cortar, nadie los vaya a contaminar, nadie vaya a destruirlos. Entonces, esos bosques nativos son los que debemos de cuidar y todos ser conscientes de ellos y tratar de protegerlos. En su cuadernito van a anotar la siguiente tarea. Van a dibujar en el cuaderno uno o varios pinos. Asimismo, van a realizar una reflexión del cuidado que debemos de darle a cada uno de ellos. Esto ha sido, ¿verdad?, la sección de este día. Esperando hayamos puesto atención y comprendamos la importancia de cuidar los pinos y la importancia de que sembremos un árbol cada año, ¿verdad? Entonces, siempre recordarles, poner en práctica lo que es el lema Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!